Hola a todos los viñedictos, este hoy estoy recibiendo muchas consultas por decoloraciones de las hojas. Fijaros en este viñedo que ahí presentan unas decoloraciones bastante atípicas, diferentes hojas pero que están un poco salpicadas a lo largo de la viña, no es algo que estemos viendo en todas las cepas, sino que son cepas sueltas. ¿Qué está pasando aquí? Sobre todo hojas viejas, hojas basales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Es una carencia? ¿Es una enfermedad? ¿Es una plaga? Pues esto es la consecuencia de las heladas que hubo en primavera. Muchas hojas no se helaron pero les afectó el frío. Seguramente se necrosaron parte de los tejidos, se vieron afectados y ahora la hoja al crecer deja todas esas zonas amarillentas que es probable que luego se sequen. Entonces ahora cuando la hoja está desplegada y está grande lo estamos viendo pero antes no lo veíamos. Veíamos los brotes helados pero estos brotes que sobrevivieron parece que no les había afectado nada nada y sin embargo les está afectando. ¿Esto qué va a suceder? Que esta hoja pues entrará en emergencia muy rápido. Es una hoja que prácticamente ya no es efectiva. En las zonas altas, en las hojas nuevas que ha desarrollado el villedo, pues como veis no tiene ningún problema. En las hojas que estaban desplegadas cuando se produjo el hielo, pues en algunas todavía se ve alguna zona afectada pero ya en las últimas que ha desarrollado nada. ¿Vale? No le deis mucha importancia porque es ese efecto de esas heladas tempranas que tuvimos en primavera. Un saludo a todos.